en esta parte que estoy señalando con el dedo dice 350 watts 350 watts ya feliz y va a trabajar normal eso me quiere decir que va a trabajar normal ya porque es la energía requerida por esta tarjeta de vídeo hecho esto vamos a proceder a colocar en esta tarjetita de vídeo lo estoy haciendo en una forma artesanal voy a buscar la ranura una forma artesanal buscas la posición listo ya está ya está posicionado entonces lo que tenemos que hacer es presionar presionar como hombres voy a presionar hasta que haga un sonido club ya que encaje bien tienes que presionar bien listo ahí es ahí es me encajo bien luego tenemos que sujetarlo aquí donde estoy moviendo aquí ya otros en mi caso no vino con sus pernos para anclarlo sujetarlo al chasis ya entonces tengo que buscarme caballero nada más un pernito lo voy a costar un último ajuste para que no se mueva listo bueno ustedes ya saben ya cómo hacer cómo taparlo y todo el tema y en un momento regresamos voy a taparlo voy a conectar la fuente los cables y todo eso como estaba antes y nos vamos al escritorio para hacer la instalación vamos a apagar el driver lo metemos en el lector ya y ya le damos en carpeta este equipo y buscamos aquí aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está asus doble clic uy a su madre que apareció driver gpu no sé qué más acá le damos en install en la parte que estoy señalando instalar bueno el manual ya no creo o y dice bla 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 le damos sí y donde vemos setup aquí le damos ejecutar como administrador preparando instal a sao Ok, dice setup, detectar, bla bla bla, a ver vamos a ver, le damos en ok, ya, click finish, no, click en finalizar, para salir del instalador, le damos en finish,